Bien, compañeros, después si quieren seguimos hablando, si tenemos algún tiempito, acerca de deportes y de fútbol, porque la verdad que necesitamos hablar con alguien que sepa, y de leyes, ¿no? Especialmente en estas últimas horas, con todo lo que nos enteramos. Así que ya está en conexión telefónica con nosotros, Gustavo Ferreira, que según me dice acá, el productor es abogado constitucionalista y ya está conectado con nosotros a quien podés saludar. Sí, Gustavo Ferreira, un conocido constitucionalista, muy solicitado por los medios, he escuchado algunas notas en estos días. Gustavo, ¿qué tal? Leonardo Cofrete saluda, muy buen día. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto conversar con ustedes. Bien, aquí con Elisa Machado y Francisco Arguello. Sin ir más lejos, escuché la nota de ayer en el destape, Gustavo. Ah, sí, 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 estuve con el amigo Roberto Caballero. Sí, pero todavía no se va a decir eso. Así que la voy a aprovechar de andamiaje. Pero bueno, la pregunta es obvia, ¿no? Después de conocido el super decretazo de mi ley, ¿cuáles son los caminos judiciales que se pudieran tomar, que se puedan tomar, mejor dicho, en torno a estos temas que planteó ayer mi ley? Estos 30 puntos que señaló, pero que hablan de 300 modificaciones. Yo no sé si en leyes concretamente, pero sí modificaciones al fin. Sí, el decreto es una agresión al sistema democrático. Probablemente estemos en presencia de la agresión más extraordinaria que se ha producido por el daño que provoca al sistema democrático en 40 años. Demolición la que demolicaste vos ayer. ¿Cómo? Demolición dijiste ayer, ¿no? Sí, esto intenta la demolición porque es una cantidad de normas que está derogando que tienen que ver un esquema que nosotros habíamos construido durante 40 años. Entonces esto, de golpe y de repente, se viene completamente abajo. Respecto a lo que usted me preguntaba de la vía judicial, y la vía judicial va a haber que intentarlo a través de las acciones de amparo, pero las acciones de amparo son con medidas cautelares, y esas medidas cautelares van a ser apeladas y finalmente va a llegar todo a la Corte Suprema. Yo lo que pienso profundamente es que al tratarse de una decisión política, la respuesta tiene que ser política. Y lo que lo dirijo a ustedes, muy amablemente, porque yo puedo decirles lo que puede pasar con la Corte Suprema y lo que puede pasar con el Congreso, pero acá lo que tienen que intervenir son los diputados y los senadores. ¿De qué manera? Son los que tienen que decir... ¿Cómo? ¿De qué manera? El control, o sea, la admisión o el rechazo es una facultad del Congreso. Por eso la gente fue al Congreso anoche. Sí, pero tengo entendido, creo que lo dijiste vos ayer, Gustavo, en esta nota que citábamos, que se necesitan de las dos cámaras para rechazar los decretos. Claro, se necesitan las dos cámaras, pero lo que pasa es lo siguiente. Y ahora lo estoy pensando en esta entrevista. Si uno acusa al Presidente de la República de arrogarse la suma del poder público o facultades extraordinarias en un abuso y debido de poder que constituye un atentado contra el orden institucional y sistema democrático, los senadores y los diputados que avalacen también esta medida también quedarían incursos en esa... por omisión en esta decisión irracional. Este es el punto. Por eso le digo, los dos escenarios que se abren de control, el Poder Judicial y el Congreso. El Poder Judicial, con lo que ustedes hagan con las medidas cautelares, cuando lleguen a la Corte Suprema, la Corte Suprema es un tribunal sin plazo. Hace 160 años que trabaja sin plazo. Y el Congreso de la República va a empezar a trabajar el 1 de mayo. Quiere decir que los efectos de estas medidas se van a empezar a sentir la primera semana de enero. Claro. O sea, ya sea en materia tarifaria, fiscal, laboral, prepagas, promoción... Se van a empezar a sentir la primera de enero. La primera semana de enero ya está. No recuerdan a este momento que cada primer día hábil de enero porque el decreto va a entrar a regir el 29. Sí. El 30 sábado, el 31 domingo, el primero feriado, sería el martes 2. El martes 2. El martes 2 empiezan a llegar las primeras boletas. Lo digo metafóricamente, ¿no? Los primeros efectos pueden llegar tranquilamente el día 2. Qué increíble, ¿no? Increíble que estemos tan atados de pies y manos. ¿Vos citabas una ley que indica esto de que las dos cámaras son las que tienen que estar de acuerdo para voltear un decreto? La ley 26.122 es una ley perversa. Por ejemplo, Brasil. En Brasil, si a los 60 días el Congreso no ratifica, se cae el decreto. Que es un sistema lógico, racional. Que es una atribución del Congreso. Acá se legisló sobre materias explícitamente del Congreso. Con vocación de permanencia, sin necesidad y sin urgencia. Sí. Realmente es como decir vos, perverso. Y pienso en que, bueno, esto nos quita las posibilidades de pensar que mi ley no va a seguir adelante con este plan, que es más perverso aún. No, el plan sigue adelante. El plan sigue adelante. Por eso insisto que el Poder Judicial tiene tiempos muy protocolizados. Por eso me parece que la respuesta es política. Sí. Gustavo, te aprovecho, ya que sos constitucionalista. ¿No se podía reglamentar el funcionamiento de la Corte con una ley, con mayoría simple, en diputados y senadores? Sí, claro. Sí, claro. Se lo sugería al presidente de la República. Le entregó un informe de 100 páginas. Respecto a... Hice un informe individual de 100 páginas en el año 2020. Se lo di a Alberto Fernández. Le entregó un informe individual. Que, entre otras cosas, entre otras cosas, proponía en este informe el plazo para el presidente. Sí, claro. Trabajó honorariamente seis meses y honrada y orgullosamente para la ciudadanía argentina. Se lo dio el presidente. Alberto Fernández, realmente, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿Con qué poco se podría haber solucionado un problema que es que la Corte Suprema, le decimos a los oyentes, no tiene plazo? No, se podría haber resuelto también de otra manera, mucho más sencilla, en el año 2006, cuando se ponía los desiertos por razones de necesidad y de urgencia que no fuesen ratificados en el término de seis meses caerán en su vigente. Punto. Los derechos adquiridos o consolidados no serán afectados. Entonces, al sexto mes, la medicina prepaga durante seis meses les aumentó a la gente, pero al sexto mes se cayó porque no ratificaron y, bueno, es que empezaba a discutir de vuelta se volvió a plan original. Claro. ¿Vos crees que hoy van a haber amparos de muchos ciudadanos? ¿Cualquier ciudadano puede presentarse si se había afectado su derecho ante un fiscal, ante un juez? Va a haber muchos amparos. Yo creo que va a haber muchos amparos, inclusive por el tipo de control de constitucionalidad que tiene la Argentina que no es concentrado. No está concentrado en un solo órgano. Claro. Calparadano es más sombrero de lo que uno pensaba. Como resumen, es una agresión extraordinaria al sistema democrático adoptado por la Constitución Federal de la República Argentina. De eso se trata el Decreto 70-2023. Así que ayer sabiamente la gente se dirigió al lugar que tenía que ir decimos al Congreso. Muy bien. Muy bien. Lo hizo muy bien. Sí. Muy bien. Intuitivamente. Yo creo que intuitivamente. Sí. Sí, sí, sí. Por eso me parece que hoy me parece que la gran tarea que tienen ustedes los periodistas es hablar con los diputados y los senadores y decirles bueno, ¿qué van a hacer ahora? Claro. ¿Qué van a hacer? Van a decir, bueno, vamos a esperar que lo manden, que van a empezar con... Bueno, que respondan ellos. Claro, pero el problema es lo que vos nos estás aquí anoticiando que esto ya entró en vigencia, ya está publicado en el boletín oficial, ya tiene rango de ley. Esto en el peor de los casos, en el peor de los casos, porque hoy en la mañana me preguntaba un colega tuyo, si se olvidaron de ponerle plazo sacan un DNU y tienen que entrar a restir mañana. Claro. Porque el DNU no tiene plazo. Bueno, entonces aplico para hacerlo más sencillo la regla del Código Civil y empieza a restir el día 29 de diciembre. Bueno, ¿qué va a hacer el Congreso de la República? ¿Qué van a hacer los congresistas que están senadores? ¿Qué van a hacer los congresistas que son diputados? Claro, ayer mi ley que en el discurso de él dijo que iba a llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso. Sí, pero esto no puede ser... No, pero esto no lo va a incluir en extraordinarias. En extraordinarias va a incluir, en extraordinarias en todo el tema va a incluir la quita de ganancias a muchas de las personas que nos están escuchando. Sí. Ahora, Gustavo, estamos hablando con Gustavo Ferreira, constitucionalista. Gustavo, el plano civil que tiene injerencia de estos decretos modifica también la percepción judicial que se pueda tener. Quiero decir, ¿se mete, por ejemplo, con el tema de la licencia por parto de las mujeres y de los hombres? ¿Son derechos civiles? Sí, sí, se mete con todo y el Código Civil están desreguladas las locaciones a partir del 2 de enero. Desreguladas las locaciones. Yo tenía entendido que, por ejemplo, en cuestiones tributarias no puede haber un decreto que infiera sobre cuestiones tributarias. Sí, está bien, pero casi el 8% del decreto se ocupa de la cuestión aduanera que es tributaria. O sea, él no puede, a ver, él no puede, disculpame, no es una corrección, pero hablo en voz alta y con voz propia. Él no puede no existe en la Argentina. En la Argentina lo que existe, él no debe. Porque él no puede está probado que lo hacen. Claro, claro. Es que él no debe. No debe. No, es una cuestión deontológica. No deberás. No deberás hacer tal cosa. No deberás atribuirte la suma del poder público. Bueno, mira, lo hago. No deberás atribuirte facultades a traer dinero. Bueno, mira, lo hago. No deberás violar el sistema democrático. Bueno, ¿es plausible de un juicio político el presidente? Pero por eso mismo esto lo tienen que decir los diputados y los senadores. Los diputados y senadores tienen que ponerse a pensar y decir, bueno, si esto es un engendro extraordinario contra el sistema democrático, ¿esto significa o no significa mal desempeño en las funciones del presidente de la República? Claro. Claro, bueno, por eso, o sea, yo lo que les puedo contestar dentro del marco de la Constitución, porque la Constitución tiene 12.500 palabras, es un texto que tiene sus interpretaciones y uno puede decirle, después del tal de la decisión política de llevar adelante determinadas cuestiones. Claro. Y Gustavo, la Corte en general sobre temas de economía no suele fallar, ¿no? Ha sido muy real en su historia. Lo ha hecho, lo ha hecho. Pero siempre ha sido muy real. Sí, pero cuando la Corte pero cuando la Corte resuelve las cuestiones de... A ver, recuerden ustedes, por ejemplo, el Correalito, ¿no? El Correalito fue, para quienes son muy jóvenes y nos están escuchando, fue en diciembre del año 2001. Y el fallo de la Corte, uno de los fallos de la Corte que llegó, el que primero llegó, fue en el año 2003. Sí. En el 2003 pasaban 16. Claro, por eso. Sí, claro. Sí. Claro. ¿Y vos creés que el pueblo en las calles puede hacer presión también? O sea, que el destino de los argentinos está en manos de los argentinos? A ver, es una pregunta muy difícil, la verdad que es muy, muy difícil la pregunta que me estoy haciendo porque el pueblo argentino que está en las calles, magnífico, maravilloso, alentador, participativo, deliberativo, es la gente que se dio cuenta de lo que se votó o hay gente que lo votó de otra manera. Ah, claro. O sea, de las dos cosas puede ser. Sí, por eso. Hay gente que, porque hay, o la mayoría está de acuerdo con todo esto. Claro. y ayer parecida que no, porque es... Bueno, pero es una cuestión absolutamente anómala la que estamos viviendo. Miren, hay una gran diferencia en el derecho constitucional que se usan dos palabras. Uno se usa la otorgada y el otro se usa la pactada. Todos los países del mundo tienen una constitución pactada porque los representantes van, la pactan y la sancionan. y eso está la otorgada. Cuando hay autócratas que con su ejercicio de poderes a la providencia dictan esas medidas otorgadas. Por ejemplo, la constitución de Pinochet que tienen los chilenos. Es una constitución otorgada, no es una constitución democrática, es una constitución autoritaria antidemocrática la de Pinochet. La constitución argentina es una constitución pactada y democrática. Sí. Nosotros acá fijamos y si hausemos el mismo ejemplo estamos en presencia de un DNU otorgado. Bien. Bien, bien. Gustavo, te agradecemos por ser el top de las nueve. Por favor. Interesantísimo. Vamos a seguir en línea y muchas gracias por llamarme y un saludo al audiente.